El partido de hoy, Indalín. A continuación, la formación de los visitantes Ter Stegen bajo palos. Varane trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Bruno Fernández... ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Gol! Rápido, sorpresivo, lo van a guardar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Bruno Fernández... Frank Kessy... Interceptan bien la pelota. Insigne. A continuación, el lateral. Ahí está Keane. Kessy domina. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Zucker. Zucker. ¡Entró la pelota! Y por ahora el marcador está 2-0. 0-0. Ahí está Keane. Sin dificultades. Le regalaron el balón. Tabor Zucker. Que sí. Son máximo. Se viene por el medio ahora. Hula la va a tener. Eder Militao. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? ¡Viva! Ahí nomás, no pasa la pelota. Recordamos que a la salida del estadio podrán recoger un pequeño obsequio de golpe del club. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos era como un moño, ¿no? ¡Federico Chiesa! Pide a Gritos el remate de Chiesa. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Tres de diferencia en la picharra! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Federico Chiesa! ¡Bruno Fernández! Ahí está Lanza, Maximán. ¡Qué mal pase que metió ahí! ¡Federico Chiesa! ¡Doborzúcar! ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! Y sí, Fernández, este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero no ha salido muy bien. ¡Lo metió! ¡Un, dos, tres, repletas! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo te está notando. Es un pedazo de jugadorazo. Bruno Fernández. ¿Qué sí domina? Llega cortando bien y recupera. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente local. Ya te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. ¿Qué sí? ¡Dobelé! ¡Ahí está San Máximón! Va para Marilla. ¡Federico Chiesa! ¡Federico Chiesa! ¡Doborzúcar! ¡La tribuna que quiere Arco! ¡Gol! ¡Calla otro nomás! ¡Oh! ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remonta nadie. Y con el tiempo que falta en el partido esto me parece que va a ser una goleada monumental. Bruno Fernández. La maneja Dembélé. Demostración absoluta de juego maravilloso. Se han entendido a la perfección. Se entregan la pelota con un cariño como quien le da un peluchito a un nene en tenerse a dormir. A eso llamo gran fútbol. Y cuando un equipo está mentalizado que tiene que salir de la cancha y comerse al contrario como se dice esto lo han interpretado de esa manera. Han atacado bien. Cada ataque parecía que iban a ser un gol. Y la verdad es que el rival todavía no ha aparecido. Hay que ver todavía lo que pasa en ese segundo tiempo. Está lesionado. No puede más este chico. Está lesionado. ¿Ven ahí en la recuperación? ¿Qué sí? Busca uno en quién apoyarse. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. ¡Vamos! La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. ¡Vamos! 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 Todo en orden, señor árbitro, cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. ¡Vamos! Corta bien esa pelota. Necesita compañía, lo presionan De Jong Acá puede venir un contragolpe Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra Federico Chiesa Es falta y es penal Se van a lamentar ahora, se exponen sobre todo porque están ya abajo en el marcador Vaya momento del partido y vienen esas equivocaciones Fue penal, pero no le han sacado tarjeta por esto Fíjate Fernando que se salvó, no le sacaron tarjeta, pero se sancionó bien ¡Gol! ¡Golazo de penal! ¿Cuántas veces le hubiera dicho, no? Un equipo en la cancha nada más, 6 a 0 Funciona la presión ¡Golazo de penal! ¡Golazo de penal! ...y está todo listo para que se realice el cambio. Y han perdido la pelota. Se ha quedado con el balón. ¿Y ahora qué hace? Recupera muy bien en su propia área. No, no, no. Esto se fue. Saque de arco. ¡Eh! Sube inciñe con el balón y sus compañeros que le esperan. Frinky de Jong. Recibe la bocha Gabriel Jesús. Ah, no. Apenita. Pero eso es por muy poco. Así por un pedacito de ña en la posición adelantada. ¡Eh! 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 ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rápido y sorpresivo lo manda a guardar! ¡Zucar! ¡Zucar! ¡Federico Chiesa! ¡Piedra Gretos, el remate de Chiesa! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Tres de diferencia en la pizarra! ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. ¡Lo metió! ¡Dá por Zucar! ¡La tribuna que quiere arco! ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Gol! ¡Imparables de verdad! ¡Y esto no lo remonta nadie! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.